Amigos, es para parlantes, hoy es otra revisada de Lord Jules, esta vez no son Bakugans, siguen siendo Transformers, pero recuerdan mi revisada acerca de Overload y Minicon Backtrack, sacaron esta línea para la serie de Transformers Robots in Disguise, esta gran gran serie de Hasbro, y esta vez son los Minicons que tienen... Ok, no sé si escuchan los truenos, pero está lloviendo muy cañón allá afuera, sacaron esta línea de Minicons que llegaron aquí a México, afortunadamente, ¿qué son los Minicons? Pues son estos pequeños robots que se adjuntan a un robot más grande y que tienen habilidades especiales, como lo vimos en la película, en la serie, la verdad no recuerdo el nombre de estos, pero son muy fáciles de transformar, Y van a decir, ¿cómo vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo esto? ¿De dónde salieron? Bueno, vamos a ver uno de este, esta es como que la pesadilla de todo el mal, porque vean, no nada más, se transforman en un solo paso Tiene cara como de que te va a cargar patas de cabra, ¿verdad? Y esas como garritas aquí, todo estas adendums de plástico transparente, vienen adosados a una armadura, ¿no? Van a decir ustedes, ¿cómo? A una armadura del logo Autobot o Decepticon, este videte, evidente, evidente, vete, este evidente es un Decepticon porque pues lo trae ahí tapado, ¿no? Vamos a ver, se transforman de la siguiente manera, se baten los brazos, se meten así, ¿vieron? Wow, esto es lo único malo, que pues son piezas tan pequeñas que se pueden perder fácilmente, ¿no? Aparte que algunas son muy difíciles de que casen, por ejemplo, esto aquí en extendidura, vamos a ver, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a ver este armado, aquí tenemos ya este en su modo acá, su modo Minicon, este es también un Decepticon que tiene su armadura flamígera, muy fácil, ¿ve? lo que les digo, muy fácil de transformar, nada más se pone así, este es un, y bajamos los piecitos así, para que se vea acá, este es para el, para que sea también para el Minicon de Playa, ¿no? Este pues evidentemente es un Autobot, ahí que tiene su, 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 su armadura así como tipo león, chino, japonés, sus flamas y todo eso, entonces también este se transforma de un solo paso de la siguiente manera, este quitará las espadas, y se convierte en un bellísimo disco chino, podemos poner las espadas aquí, tiene muchos puertos la verdad, aquí podemos poner una espada, aquí podemos poner la otra, son muy pequeñitos pero muy bonitos, vale, si este tiene cara, pues sí tiene cara, ¿no? ahí está, nosotros es un solo paso, lo ponemos aquí arriba, ahí tiene su carita, ¿no? como lo vimos, su carita de Kellogg's en las, en las películas, ajá, en la serie, ¿no? igual también este, se van a decir, ah, este sí está padre, guau, lo que tú digas, pero quédense que se va a poner bueno, ¿ok? ahí está, y este que es muy bonito porque es un dragón encopetado, está padrísimo, a mí me gusta, tiene aquí su cresta verde, sus misiles aquí en la cola verde, este para transformarlo, pues hay que quitarle este, tiene su carita como de ave fénix, tipo Harry Potter, igual también es de un solo paso, bajamos esto, y creo que va a caer un rayazo, no llenó, bajamos esto, aplicamos, para acá las alas las abatimos acá, no las aplicamos, y este sí queda en una bellísima esfera, ¿no? miren este escéptico, miren ahí, siéntense libres de escanear el código, ¿ok? van a decir, bueno, ya está muy bueno el de ganta platicada, ¿no? bueno, ¿cómo vienen? ah, los minicons vienen en este empaque, minicons son un hombrecito, ¿verdad? vamos a, vamos a levantar la toma, si no van a decir ustedes, qué fregado se está diciendo, vamos a abrirla un poco, vienen en este empaque, como les estaba comentando, con fracture, el minicón de Proyel Fracture, se supone que lo puede lanzar ahí, y este es minicons Sandsting, es un alacrán, y aquí pues tenemos, como viene, les decía que viene una especie de armadura, de, donde vienen la, las, los adendums que se le ponen, y vienen este, podemos montar al minicons, viene el minicons transformado, y minicons sin, este, para que lo adaptemos al minicons Deployer, ok, tenemos a este, entonces vamos a ver a este muchacho, que esta es la versión de Robots in the Sky, es de Ratbat, ¿no? un minicons Ratbat, incluso ahí podemos, Ratbat, dije Ratbat, ahí tenemos su, típica forma, este va a Fracture lanzándolo, este viene en colores azules transparentes, la armadura es del logo de séptico, porque obviamente es malo, es malo y malvado, ahí está, ¿no quieren escanear? es canelo, para su juego, ahí está, y aquí lo tenemos, ¿no? vamos a ver, venimos con este auto, que es el mismo molde que el otro vimos, que es el minicons Slipstream, ok, y este viene en colores más naranjosos, este ya se ve más cálido, y se va con el minicons, este, el minicons, este, Drift, minicons, Deployer, Launcher, o lo que sea, mira, ahí está, podemos ver cómo se transforma, los mismos en la serie, ¿no? ahí está, ahí está, vamos en breve, vamos a abrir este uno, para que vean qué onda, son bonitos, miren, aquí está el código, por si lo quieren usar en el juego, ahí está, ahí está, úselo, este que a mí me encantó, es este, el minicons, eh, Soback, que igual también va con Drift, y este se convierte en un perrito, es un perrito, lo vi tú, no sé qué demonio sea, pero está muy padre, está el código, por si, lo quieren escanear, acá está, es bien expuesto de esta manera, por ejemplo, aquí tiene el logotipo Autobot, le ponen aquí los aditamentos, y se convierte en el disquito, está padre, este me ha agradado bastante, Diebomb, mini con Diebomb, pues obviamente es un repintador, de este muchacho, que tiene su armadura flamígera, flamígera, no, a este le cambiaron la armadura, no, otro tipo así que, también tiene su mascarita, y las armas, no, pero este es como de fuego, cuidado fuego, seguimos con este, que también es bonito, pero con un poquitito de pintura, quedaría bien, este es mini con Beast Box, que se convierte en un changuito, si, esto es un changuito, ahí se alcanza a ver su carita, ahí más o menos, tiene su logotipo, ahí para que lo escaneen, y aquí está, no, este se ve padre, se convierte también, el disco es totalmente diferente, y ya vamos a terminar, porque son dos waves, aquí juntas, verdad, y este es, este es muy bonito, se convierte en un dragón, mini con dragonus, o sea que creativos, no se hubieran quemado la cabeza, ahí tiene, a diferencia de otros, tiene el back, donde aquí, negro, ya vieron, todos vienen en colores claros, ya lo decían, no se meten en negro, no es un dragoncito acá, es bonito, no, tiene la misma forma de, de die bomb y todo eso, así como, como para que, corte el aire, y este también está muy padre, porque es como, es un reptiloide, que es un velocirazor, pues es un velociraptor, ahí también, autobot, y viene aquí este, con sus armaduras, y todo eso, bueno, y vamos a abrir uno, no, yo digo que quiero abrir, donde lo dejé, vamos a abrir a, mini con softback, esto nunca lo vamos a ver, en vivo esta vez, ya ven, ya me di un fregadazo, ahí está, no pasa nada señores, a verle mi luz, ya se descompuso, Dios, ya ven, les digo que no presten sus, sus tripies, porque se los descuadran, vamos a, vamos a quitar todo esto, y vamos a abrir uno bueno, y uno malo, ok, 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 no sé si este o el otro, yo creo que vamos a abrir este, órale, si están duros los rayos, como se abren, pues obviamente, pues de aquí, le podemos jalar, así, digo, yo no soy de esos, de que guardan las cajas, además, cómo van a guardar la caja de esto, pues no, ¿verdad? se abre así, aquí si viene, pegado, esto de acá, estamos despegándolo, con el diurex, acuérdense que pueden haber cosas peores, como los diurex que ponen en el warmer, para evitar que se carrancen las cosas, esos que tienen como ilón nylon, a lo largo también, esto obviamente es basura, ay dios, despegamos un mini instructivo, para que nos diga, qué es lo que puede hacer, ¿no? obviamente, que pues viene su peligro de asfixia, porque no se vayan a tragar las piezas, ¿verdad? supervisen a sus niños, y aquí tenemos al mini con Sovac, ¿no? aquí viene, cómo se convierte, de aquí a acá, y nos muestra, unos números, donde va la armadura, porque, esto es lo bonito de estos, miren, no más, qué chulada, no, chulada, miren, viene en esta base, en forma de logo Autobot, muy bien, en su plástico traslúcido amarillo, y viene el mini con aquí, ok, entonces, para activarlo, lo quitamos, y aquí tiene este ganchito, este, más bien este poste, aquí va, lo pueden dejar así, pero el chiste de todo esto, es sacarlo, y aquí, no sé si se alcanza a ver, tiene unos números, aquí dice, tres, uno, dos, entonces vamos a armarlo, vamos a primero a transformarlo, este es el mini con, está muy bonito, me gustó mucho, y es un solo paso, entonces vamos a recordar aquí, que dice que, para transformarlo, pues nada más, lo guardamos así, y ya queda en forma de disco, no, es un disco aquí, parece yo-yo, parece algo muy padre, tiene un acabado metálico, con la, con estas partículas, en el moldeado del plástico, que son metalicosas, no sé si se alcanza a ver ahí, como que brilla, muy bien, entonces para transformarlo, solamente le levantamos acá, y se transforma, todo, es automático, ¿no? si se sostiene, vamos a ver si se sostiene, si se sostiene, se ve bastante bien, wow, ¿qué fue eso? tiene caso acabado, tiene su carita, y su ojo, desde ojo verde, ha de ser todo un don Juan, obviamente las patitas, pues no las puede mover tanto, y pues hace juego, hace juega, ándale, hace juego con todos estos muchachos, wow, ya se me salió esto por acá, vean lo que les digo, todo esto va a causar, muchas, muchas pérdidas, y que haya, piezas extraviadas de minicón, son del tamaño, van a decir, no se ve nada, y así, no se ve nada, son del tamaño, y vamos a proceder a armarlo, armar su armadura, entonces vamos a buscar aquí, conforme diga el instructivo, ahí lo tenemos, pero dice que el 1, 1 y 2 son las piezas que van a los lados, este es 1 y 2, y lleva acá un rayo, 1 y 2, y creo que cayó aquí cerca, entonces, se desdoblan fácilmente, entonces aquí va el 1, y dónde va, va aquí 1, ya ves aquí tiene la ranurita, perdón, aquí tiene la ranurita, aquí va este 1, 1, y, y el 2 que está acá, entonces el 2, va acá, bien, hay unas, sobre todo de este, hay unas piezas que entran, entran muy, y muy a fuerzas, entonces este sí está muy bien, así que a la perfección, no se botan, ni nada, vamos con la 3, la pieza 3, es esta, es la cola flamígera, y la pieza 3, va, es lo que les digo, como que no sé, va aquí, ahí está, 1, 1, 3, y la 4, Dios mío, la 4 es esta, la separamos, y la 4, va aquí en este poste, es cierto, en este poste, porque este es el número 4, lo que va aquí, bueno, pues con mucho cuidado, así va, 4, porque son como unas metralletas, ahí que le salen, 4 y las 5, ahí va, y falta la 6, la 6 es su bozal, que es este de aquí, entonces vamos a separar el bozal, obviamente, pues va así, y, pues ya se ve mejor, ¿no? si le dio un levantón, ahí como podemos observarlo, si se ve mejor, y creo que no interfiere en la transformación, no, miren, no interfiere, incluso hasta se ve bien, parece que es como una, bola de fuego, que va sin control, miren, no, está padrísimo, a mí me gustó, bueno, ya tenemos a este muchacho, estas las podemos, si a ustedes les gusta, hasta las pueden coleccionar, volver a poner ahí su muñeco, pero yo digo que así, luce muchísimo, ¿no? nos podemos usar en cualquier mini con deployer, launcher, lo que sea, y, vamos a abrir otro, ¿cuál será? bueno, este, al mini con dragonos, es el que venía con su batnero, vamos a taparlo rápido, wow, ahí está, sacamos todo de esto, lo quitamos de su, caja, vamos a ver qué onda, el mini con dragonos, igual, este, pues, ah, si se fijaron, por ejemplo, este es de, esto, es papel cuché, está, incluso se ve brillante, y el de soback, pues, es otro tipo, otro tipo de papel, no, es más sobackón, digo, cuestiones de, calado, ¿no? entonces, aquí tenemos al mini con, nos separamos con mucho cuidado, y aquí está, este, supongo que va con la colita así, no, es un, es un dragón, a ver, se le ve la cara y todo, ¿no? tiene las patitas, y en todo, entonces, yo creo que, ah, mira, así, se transforma así, es un solo paso, y se guarda de esta manera, y nos tenemos con esta especie, como de Poth, ahí, para que lo pueda lanzar, ¿no? aquí tiene este, se abre, igual, así se ve como muy sin chiste, ¿no? se ve raro, pero vean este, nada más cuantos, traen muchísimos accesorios, en plástico, en morado, plástico moradoso, y vamos a guiarnos con el, instructivo, el uno, es el de la cabeza, vamos a buscar cuál es el uno, este es el uno, ya después, ustedes, si quieren ver más exquisitos, pues aquí, estas rebabas, se las podemos rebajar, con, con alguna navaja, aquí este, aquí en la cabeza, ¿no? bien, si le di un levantón, porque, pues, tenía cara de nada, vamos a ver el dos, el dos, es esta especie de, de cañón, no, ¿dónde cayó? ahí está, este cañón va aquí, ahí está el dos, ok, el tres, y cuatro, son las armas laterales, que supongo que son estas, tres, tres, es esta, ahí termina lo bueno, porque no sé dónde va, a ver, ven, es lo que le digo, a veces es un poquito complicado, en, en armarlo, o yo estoy muy tarugo, no sé, ¿cuál de las dos respuestas, es la correcta? a ver, ahí ya ven, no, esto está tarugo, van en estas muescas, van a decir, ¿cuál muesca? pues, esta que tiene forma de L, esta, que tiene forma de L, ahí se alcanza a ver, ahí una L, aquí tiene el postecito, en forma de L, ahí se alcanza a ver, entonces va así, prácticamente, estamos vistiendo la figura, ahí va, ahí va agarrando, se ve bien, tres y cuatro, las cinco y las seis, este sí trae bastante, cinco y seis, son estos efectos de flamas, cinco y seis, la seis va acá, a ver, ¿en dónde fregamos va? a ver, ahí te ven, tiene esta muesquita chueca, a ver, vamos a ver aquí, ¿dónde es? van, en horizontal, ahí, no, si está canijo este, no es muy claro un instructivo, oh, yo estoy muy güey, a ver, cinco, cinco va, ustedes en este tiempo, que pueden hacer es adelantarle, hasta que lo vean puesto, yo creo que va aquí, no, no sé dónde va, bueno, vamos a dejar esto al final, y vamos a poner el siete y el ocho, que son las garras, y este es donde fregados van, van acá, ah, me entienden aquí, van aquí, y la otra igual, a ver, espero que ya con esto, podamos ver, a dónde va, otro, dónde va el cinco y el seis, por lo pronto podemos ver igual, que no, no, no interfiere nada en la transformación, al contrario, si quedan muy bien, y el cinco y el seis, pues no sé dónde van, amigos, ah, aquí van, creo, sí, o sea, hay que buscarle la manera, ya ven, bueno, supongan que ahí quedó, es muy, muy, muy complicado, la verdad, ahorita no estamos como para andar desperdiciando el tiempo, pero se ven bien, las figuras, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir algún mil con, pues solamente a algunos que les guste mucho, el gimmick de esto es vestirlas con su logo de tipillo y todo eso, pero están bien, como irán, a ver si le quitamos esto, a ver, por ejemplo, ahí yo le estoy metiendo, y ya hay estrés, ¿ya vieron? ahí sacas a ver una marca de estrés, no sé si realmente, o va así, porque también son bien delicados, no hay que forzarlos tanto, porque si no se estresan y se rompen, como en la vida real, como en las personas, o sea, esto va así, a Sumatra, a Sumatra, así va, no, pues si, ¿cuándo íbamos a atinarle? nunca, 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 y aparte es para armarse, y para nunca desarmarse, porque como podrán ver, está, laborioso, ahí está, y este, y este iba, y vean como me quedaron los dedos, totalmente, desechos, ¿verdad? wow, este sí estuvo canijo, sufrimos todos, pero, no las peló, aquí tenemos a este muchacho, a este gordillo, que hay que abrir las manitas, y, jalarle los dedos, para que salga con toda su cara, fea, este basti, a este amigo, ahorita lo vamos a acomodar bien, ahí tiene su cara, mire, está enojado, enfoca, enfoca, ahí está, ok, y este, de los brazos, este, por ejemplo, este, tiene un pivote, que va aquí en la mano, pero, este sí no entra, ni con chochos, como podrán ver, y bueno, no sé por qué se botó esta cosa, pero bueno, amigos, es, muy, muy laborioso, son bonitos, con toda la dificultad, del mundo, en, pues en armarse, toda la cosa, hasta laran, los perros, lo difícil que están, que están bien perros, ahí los dejamos con un bonito close up de ellos, y si les gusta lo complicado, y tener los dedos chatos y maltratados, los minicons son los de ustedes, si quieren que haga la revisión de alguno de los que vieron, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, este, y suscríbanse, denle like, y nos vemos en la siguiente, hasta luego, y gracias, oh perro, perro, y gracias, y gracias, y gracias, Gracias.